Vámonos con la música, vamos a ponerle ritmo y sabor esta noche a este, a este gran evento Vamos a bailar esta noche a ese ritmo, el ritmo sabrosón de sonido demoledor Sonido demoledor Vámonos esta noche con la música peñonera, Colombia chiquita, hoy aquí en Izabaluca Sabor Que se oigan los sabores de esta noche Vamos a bailar Esto para el sonido Interclub, sonido para el rey Estos saludos para Diosita Bellas de San Lucas La pachanga y la charanga, yo sé que están resentidas La pachanga, yo sé que están resentidas Porque ahora viene la panga, para cambiar de movida Porque ahora viene la panga, para cambiar de movida Sabor Esta es la música peñonera esta noche, para toda la organización J.B. Para toda su pareja, vamos a bailarla Y para el disco móvil, ilusión Para toda su pareja, vamos a bailarla Y el que la suerte la paga, despacito y sin carrera Y el que la suerte la paga, despacito y sin carrera Y el que la suerte la paga Ahí viene lo rico, ahí viene lo rico esta noche Ahí está para el Rafita González esta noche Pirata Records Una felicitación para Michelle Que cumplió ocho años el día de ayer De parte de sus padres y hermanos Raúl y Rosa Sor Este es el ritmo saborosón De sonido demoledor Esto para Jesús y la banda chinchas Puro peñoncito esta noche Este es el ritmo y el sabor Video filmaciones Vargas El dios César Spermi Y toda la bandota de la presidenta de México esta noche Oye el acordeón Oye el acordeón Oye el acordeón Este es el ritmo demoledor Ahí está para el organización del GOTA-B Jato Blanco esta noche El tío César Spermi Pasa para el burro y su burrito esta noche Organización de Jato Blanco Pasa para la gente de Tutefec Ayer acá te ve esta noche Este es el ritmo sabrosón Ritmo 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 Pasa para el sonido Interclub Hasta Santa Berta esta noche Sonido Rubalcaba El original esta noche Ritmo Ritmo Se va la cumbia esta noche Saludos para mi pie de fierro Guerrero Rocher Para Magos hasta San Lucas Tlahuac Distrito Federal Sonido Demoledor Sonido Jejeito Ritmo